Los tres cerditos Los tres cerditos Había una vez tres cerditos, vivían en un valle amplio y bonito, era verde incluso en verano. Los tres cerditos tenían carácter muy diferentes. El hermano mayor era el más serio, responsable y trabajador. En cambio, el hermano pequeño se pasaba el día tocando la guitarra, era el más espabilado. Y el hermano mediano tocaba el violín, era el más romántico. Un día, el hermano mayor les dijo a los otros dos, Estoy muy preocupado, solo pensás en soñar, jugar y cantar. ¿Qué haremos cuando venga el invierno y esté todo nevado? Os tenemos que construir una casa para vivir, si no nos moriremos de frío. Los hermanos agradecieron el consejo del hermano mayor. No querían morirse de frío en el invierno, así que cada uno empezó a hacer obras. El más pequeño de todos, que también era el más juguetón, no quería perder mucho tiempo. Se hizo la casa de paja. El hermano mediano trabajó un poquito más, la hizo con caña. El hermano mayor fue quien le dedicó más tiempo y más trabajo. Construyó una casa con ladrillo y cemento. No le quedó tiempo para cantar ni bailar. Los tres estaban muy satisfechos de las casas que se habían preparado para el invierno. Entonces, el lobo pasó por el valle. Mis intestinos se quejan, tengo hambre, muchísima hambre. Y le gustaban mucho los cerditos. Primero vio al cerdito más pequeño. ¡Mmm! ¡Mira qué cerdito más pequeño! Este cerdito sí que me apetece. ¡Mmm! ¡Ya me lo imagino a la plancha! Y empezó a correr para atrapar al cerdito. El cerdito pequeño se escapó, pero por poco el lobo le dio un buen arañazo en el muslo. Tuvo suerte de que el lobo resbalara y se cayera justo cuando abría su gran bocaza para comérselo de un mordisco. El cerdito pequeño buscó refugio en la casa que se había construido, que era de paja. Se escondió bien escondidito en ella. Tenía mucho miedo. Hasta le temblaba la cola. El lobo llegó enseguida a la casa, dio una vuelta a su alrededor y la miró con mucho detenimiento. ¡Pero si es una casa de paja! ¡Vas a ver lo que es bueno, cerdito pequeño! Exclamó el lobo mientras se lamía el hocico y frotaba las patas. ¡Ja, ja, ja! ¡Una casa de paja, cerdito, cerdito! ¡Déjame entrar! ¡No! ¡Me das miedo! ¡Pues entonces soplaré, entraré y te comeré, cerdito pequeño! Y el lobo llenó el pecho de aire, muy, muy lleno, y sopló. El soplido fue tan grande y con tanta fuerza que toda la paja salió volando. De la casa del cerdito solo quedó la cama. El cerdito se había escondido debajo de la cama, pero se le veía la cola y las patitas rosadas, porque incluso el colchón había salido volando. El cerdito vio que el lobo se le acercaba y se quedó blanco, así que echó a correr con la guitarra bajo el brazo. Corrió tanto que en dos, tres, se presentó en la casa del hermano mediano. El hermano mediano ya había preparado el violín por si acaso. Le hizo pasar y cerró la puerta bien cerrada. Tranquilízate, cerdito pequeño, esta casa es de caña y el lobo lo hace muy difícil para que se lo derribe. El lobo llegó y gritó, ¡Cerdito! ¡Cerdito mediano! Déjame pasar, no los haré daño, ni hablar, afirmó el cerdito mediano. Pues entonces soplaré, entraré y los comeré. Y llenó el pecho de aire, el pecho del lobo se iba inflando, inflando, inflando. Sopló una vez, y dos, y tres. Y al tercer soplido, las cañas se levantaron y voló toda la casa. ¡Pies para que os quiero! Los cerditos corrieron hacia la única casa que quedaba, la de los ladrillos. El hermano mayor recibió a los dos cerditos, la guitarra y el violín. ¡Pasen, pasen! Cerró la puerta y les dijo que se sentaran a la mesa para comer. El hermano pequeño, muy extrañado, le preguntó, ¡Pero hermano mayor, no ves que el lobo nos comerá! Esta casa es de ladrillo, hermano pequeño, respondió el hermano mayor. Entonces, el hermano mayor se sentó a la mesa y se zampó su sopa tranquilamente. El lobo llegó y gritó, ¡Cerdito, cerdito mayor, déjame pasar, que no les haré daño! ¡Tengo trabajo! Afirmó muy tranquilo el cerdito mayor. Pues soplaré, entraré y los comeré. Llenó el pecho de aire, el pecho del lobo se iba inflando, inflando, inflando. ¡Uno, dos, tres, cuatro, quince, veinte soplidos! El lobo estaba agotado y al final se fue tosiendo y soplando. El hermano mediano y el hermano pequeño saltaban y bailaban. El hermano mayor, el hermano pequeño, cogió la guitarra para cantar, pero el hermano mayor cortó la fiesta. Todavía no ha llegado el momento de cantar y bailar, hermanos. El lobo es un animal muy listo y volverá, afirmó con toda seriedad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Preguntó el hermano del medio. No quiero que la olla de agua hirviendo no salga del fuego, ni de noche, ni de día. Ni el hermano pequeño, ni el hermano mayor entendieron la razón de aquella petición. Era muy extraña, pero obedecieron a su hermano mayor. Al día siguiente, tal y como había previsto el hermano mayor, el lobo regresó. ¡Cerdito mayor! ¡Cerdito mayor! He encontrado un campo de rábanos. Si quieres, quedamos a las cinco y te llevaré para que agarres los que tú quieras. ¿Y dónde está? Preguntó el hermano mayor. ¿Cerca de la colina? Muy bien, gracias, lobo. A las cinco estaré allí. Los hermanos cerditos le avisaron. ¡Te comerá, hermano mayor! Ustedes, cerrar bien la puerta y no abrirle a nadie, respondió él. El lobo salió de su madriguera. Tenía tiempo, así que fue paseando poco a poco e incluso así llegó temprano. Pero el cerdito mayor ya había pasado antes y ya había estado otra vez de vuelta en su casa. No quedó ni un rabanito. Los había arrancado todos. El lobo estaba enfadado y se fue hacia la casa de ladrillo. ¡Cerdito mayor! ¡Cerdito mayor! ¿Por qué no me has esperado? He ido y vuelto, amable lobo, mi querido lobo. Es que tenía mucha hambre. ¿Me perdonas? ¡Oh, claro que sí, cerdito! Si quieres, quedamos a las ocho de la mañana. He visto un manzano con grandes manzanas en la otra parte del río. Te dejaré que agarres las que quieras. Gracias, lobo. Mañana a las ocho. Y el lobo pensó, no te volverás a burlar de mi cerdito mayor. Iré una hora antes. Cuando llegó, el cerdito mayor ya tenía el saco lleno. Había subido a lo alto del árbol y estaba sacando la última manzana. El cerdito lo saludó. ¿Quieres una manzana? El lobo no había desayunado. Así que le respondió, sí. El cerdito se la tiró muy lejos. Y cuando el lobo salió corriendo a buscarla, él cruzó el río y llegó a su casa. Cerdito, cerdito, bueno, ¿por qué te has ido tan deprisa? Es que mis hermanos ayer no tomaron, no comieron postre y tenían un hambre, lobo. ¿Y por qué cerras la puerta, cerdito? Es que te tenemos miedo, respondió el cerdito pequeño, que llevaba muchas tiritas en el muslo por el zarpazo del lobo. Cerdito mayor, cerdito mayor, ¿no ves que esta tarde hay mermelada en el pueblo? ¿Quieres que vayamos juntos a buscar? Claro que sí, me haría mucha ilusión. Y quedaron a las tres. El hermano mayor volvió a salir. Los hermanos más pequeños le suplicaron que no fueran, pero él insistió otra vez. Ustedes cuiden de que la sopa no deje de hervir. El cerdito mayor fue mucho más temprano de lo que suponía el lobo. A la una ya había comprado un montón de cosas en el mercado. Y la mermelada. El lobo llegó a la una y media y pensó, ahora sí que tendré el cerdito mayor a tiras de piedra y le pondré a atrapar. Engañó a los otros dos. Fue muy fácil. Y echó a correr hacia la colina donde había un mercadito. Entonces el cerdito mayor abrió el tonel, lo tumbó en el suelo y se metió dentro. El tonel empezó a rodar y rodar. Enseguida tomó mucha velocidad. Y cuando chocó con el lobo, lo dejó muy aplastado. El tonel continuó colina abajo y se paró cerca de la casa de ladrillos. El lobo huyaba de tanto dolor y el cerdito ya corría hacia su casa. Los tres cerditos que habían mantenido vivo el fuego, saltaron y bailaron. El cerdito pequeño agarrió la guitarra para cantar, pero el hermano mayor le paró. Todavía no, hermano. El lobo es un animal muy tosudo y regresará. El cerdito pequeño estaba desesperado. Aquel lobo nunca se cansaba. Pongan más leña al fuego, ordenó el hermano mayor. Y los dos hermanos pequeños así lo hicieron. El lobo estaba muy enfadado. ¡Cerdito mayor! ¡Ya no volverás a engañarme! ¡Ahora mismo voy a entrar a tu casa y los comeré a los tres! El cerdito mayor no respondió. El lobo había enrojecido de tanto enfado. El lobo trepó por la pared. El cerdito mediano y el cerdito pequeño se abrazaban, temblaban. Estaban de miedo cuando oyeron las garras del lobo que arañaban los ladrillos. Estaba subiendo por la fachada. El cerdito mayor dijo a sus hermanos, no temáis retirar la olla del fuego un momento cuando yo les diga y ponerla. Cuando llegó a la boca de la chimenea, el lobo exclamó, ahora ya son cerditos muertos. Miró hacia abajo y solo vio un pequeño fuego. Entonces se tiró chimenea abajo. El cerdito mayor le dijo a sus hermanos, ahora ponen la olla. ¡Pataplof! El lobo cayó dentro y aulló de dolor. Los tres cerditos saltaron de alegría. Habían salvado sus vidas. Entonces el hermano mayor sentenció. Esta noche cantaremos y bailaremos. Pero mañana, ¿qué haremos? Y los dos cerditos se miraron y respondieron. Construiremos dos casas más de ladrillos. Y así ni lobos ni lobitos se comerán a los hermanos cerditos. Y aquella noche, los tres cerditos dieron una gran fiesta. Y se la pasaron de lo grande. Y colorín colorado, el cuento de los tres cerditos se ha terminado.